Bien, queremos el día de hoy iniciar esta conversación de farmacéuticos al día desde el Colegio Químico-Farmacéutico del Perú. Reconociendo al doctor Modesto Montoya, un excelente investigador, amigo, colega, es un investigador calificado como Renacid de Concitec, doctor en física nuclear y física de partículas por la Universidad de París, Francia, doctor en gobierno y política pública por la Universidad de San Martín de Porres, doctor honor es causa de varias universidades, es promotor y fundador de los encuentros científicos internacionales desde el año 1993, fundador del Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología, CEPRECIT, desde el año 1992, editor de las revistas en ciencias ESI Perú, director del programa radial Encuentro con la Ciencia y del canal web Ciencia Perú. Algunas actividades que el doctor ha desarrollado, de manera breve anunciamos, profesor, como dijimos, de la Universidad de Ingeniería, y también en todo lo que es en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y es uno de los promotores para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, doctor Modesto Montoya, hemos sido de la mano con usted, promotores de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, Concitec, se convierta en Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso es importante porque un país que tiene tantos recursos, tiene una gran biodiversidad, y sin embargo nosotros no le damos un valor agregado, no le damos ese proceso de transformación, que tranquilamente, como en otros países, podríamos nosotros, en base a esos recursos que tenemos, sacar beneficios y réditos económicos para nuestra población. Hay plantas que tienen principios activos, que curan enfermedades, estas plantas son usadas por los peruanos de hace, no sé, miles de años, porque ellos se han dado cuenta de esas propiedades, y se usa, se usa, se toma infusiones, entonces hace una serie de cosas con estas plantas. Pero la ciencia lo que permite es extraer los principios activos, son compuestos químicos que se incorporan en pastillas, píldoras o lo que fuera, y esto es lo que se vende en el mercado internacional. De modo que si nosotros investigamos estos principios activos, usted lo sabe bien, y se vende como pastillas, como dije, o píldoras, cápsulas, vamos a tener muchos ingresos para el Perú. Del mundo entero nos van a llegar dólares. Y si nosotros solamente nos quedamos en las plantas, será pues tal vez para uso interno, y no va a ser posible exportar. Esa es la diferencia entre el recurso natural, que es una planta, ahí está, el valor agregado, que es al darse cuenta que tiene propiedades curativas, y en un nivel más avanzado, identificar el principio activo y convertirlo en medicamentos. Los minerales igual, tenemos cobre, vendemos los minerales de cobre, concentrado de minerales, que es prácticamente tierra, se van al extranjero, y allí se convierte en metales, y además en compuestos metálicos que sirven para la electrónica, y nos regresan al Perú, como celulares, como equipos de altísimo valor. Tenemos que enviar muchas toneladas de mineral para que nos lleguen estos productos de altísimo valor, en unos cuantos gramos. Esa es la diferencia, pues, que nosotros tenemos que comprender y cambiar de modelo económico, no solamente depender de los minerales, sino también de este conocimiento para vender valor agregado. Por ejemplo, en la UNI, tenemos un científico físico, José Solís, que está usando el óxido de cobre de manera nanopartícula, nanopolvos, y tener vestimentas textiles bactericidas, antivirus, que permitirían tener la vestimenta médica, las sábanas, etc., en los hospitales, para no seguir contagiándonos de enfermedades. ¿Ve usted, entonces, la diferencia que hay entre solamente exportar materias primas o exportar también elementos con mucho valor agregado? Eso es importante, ¿no?, la transformación a través del conocimiento científico, el conocimiento tecnológico. Justamente, cuando habla de nanopartículas o lo que es la nanotecnología, también nosotros, desde el punto de vista farmacéutico, hablamos sobre nanofármacos, la nanomedicina, la nanocosmética. O sea, el término de nano ya cada vez más se va convirtiendo en un conocimiento de aplicación. Claro, en los países desarrollados en el mundo, están ya aplicando todos estos conocimientos. En el Perú todavía como que eso nos hace falta, ¿no? Pero, retomándonos, todos estos recursos naturales que tenemos en el Perú, creo yo, doctor, y estamos convencidos, y en eso somos férreos promotores, de que es necesario o no es necesario crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Porque muchos burócratas dicen, ¿no?, que eso es burocracia, es hacer que esto finalmente sea un ministerio más, un aparato más del Estado que no resuelva los problemas. Entonces, por ahí, nosotros, bueno, mi punto de vista es que sí es necesario. Porque eso, incluso en aquella época, en el 2010, 2011, en ese entonces, el candidato y luego presidente de la República, Ollantumbala, se comprometió a crear, ¿no? Y no lo hizo, ¿no? Y incluso el actual presidente de la República, Francisco Sagasti, participó, creo que, en la observación sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Chile escuchó la idea e inmediatamente creó su Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en Chile las cosas van bien. Por eso, ¿no? La pregunta es, ¿es necesario o no es necesario? ¿O estamos conformes con el Concitec, doctor? Además de Chile, está Colombia, ¿no?, que acaba de crear su ministerio. Bueno, mire, como usted sabe, el ministerio es un medio, no es un fin. Hay gente que piensa que el ministerio es el fin. No, no, es un medio. ¿Para qué? Primero, para elevar el presupuesto dedicado a la ciencia y tecnología. Sabemos que los presupuestos se deciden en la mesa del Consejo de Ministros. Y como no hay un ministro de Ciencia y Tecnología, a la ciencia y la tecnología le toca lo que sobra, un poquito, una propina, digamos, 0.1% del PBI nos toca para ciencia y tecnología. Mientras que Chile está por 0.4%, o sea, imagínense, 4 veces más, y el promedio en el mundo es 2%, 20 veces más. En Israel me parece que está en 5% y 7%, en fin. Todos invierten en ciencia y tecnología porque eso es lo que genera la riqueza. Sabemos, por ejemplo, que Bill Gates se hizo multimillonario o millardario con muchos miles de millones de dólares porque aprovechó la ciencia que había en California, en los cerebros de los muchachos, para generar ese gran imperio. Así lo han hecho todos. Tenemos que apostar a la ciencia y para eso se requiere presupuesto. Y el presupuesto se logra con un ministro que pelee de tú a tú con los otros ministros en el momento de repartición del presupuesto. Ahora bien, aquellos que señalan que esto va a ser burocracia, simplemente no han comprendido en absoluto la propuesta, o por lo menos no nos hemos explicado bien. Lo que se trata es de un ministerio con el mismo número de empleados, subir el CONCITEC a nivel de ministerio, pero además fusionar los institutos actualmente existentes en el Perú. Hay 16 institutos, cada uno con su burocracia. Su presidente, su director ejecutivo, su secretario, su asesor jurídico, toda una burocracia y estos institutos solamente tienen unos cuantos científicos, o sea, unos cuatro científicos para una cantidad muy grande de burocracia. Si tú fusionas los 16 institutos, vas a tener solamente un presidente, un director ejecutivo, una oficina de administración, es decir, vas a reducir la burocracia. Y también sabemos que hay como 150 fondos que reparten, o sea, 150 agencias que reparten fondos, agencias sectoriales. Igualmente, todos estos, si los fusionas en uno, vas a ahorrar burocracia. De modo que la propuesta es para disminuir gastos burocráticos y más bien tener este dinero para contratar, para nombrar gente científica, que del laboratorio, que haga investigación, que agregue valor agregado a los recursos naturales. De modo que tú ves, primero que al elevar tendremos mayor presupuesto, y segundo, vas a optimizar, vas a disminuir la burocracia, que es innecesaria en la ciencia. Eso queda claro, ¿no? Porque, como usted dice, hay cerca de 16 institutos, como el IPEN, IMARPE, INEA y todos los, y que constituyen estos institutos de investigación, entre comillas investigación, creo que hacen actividades, pero muy modestamente, en pocos resultados, como para poder hacer que esto se aplique en las demandas de la sociedad. Si estos 16 institutos, más el CONCITEC, se convierte en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, incluso en el caso personal, yo diría, ¿no? El Ministerio de la Producción. Sería Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Producción. Digo, ¿no? Digo. Porque por ahí también se ve que este ministerio, no sé qué tanta productividad está desarrollando. Como decías, en Colombia, Argentina, Brasil, otros países de América Latina, ya tienen ese Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es un ente rector que viabiliza, cataliza los trabajos de investigación, y además los científicos tienen otro nivel, otro tratamiento, ¿no? Porque es una élite que realmente en el Perú, en cualquier país del mundo, tendría que tener un estatus, y a partir de ese conocimiento científico, la masa crítica incrementaría en las diversas universidades, en estos diversos institutos de investigación, y el Perú cambiaría, ¿no? Porque no solamente venderíamos materia prima, sino transformaríamos, en base a ese conocimiento científico, en base a ese conocimiento tecnológico, aplicativo, que resuelve los principales problemas. Tenemos minerales, litio, tenemos oro, plata, cobre, pero vendemos materia prima, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ahí, doctor, yendo ya a otra pregunta, entonces es correcto lo que propone el candidato Pedro Castillo, porque con él hemos conversado, y le hemos hecho entender que es importante un Ministerio de Ciencia y Tecnología, y lo tomó a bien, ¿no? Y me dice, yo creo que sí, hay que apostar por ahí, porque solo la ciencia, la tecnología, la innovación cambiará al Perú, ¿no? No como otros dicen, que solo tal partido cambiará al Perú, no, yo creo que salvará al Perú a través del conocimiento científico. Pero por ahí, doctor, ¿cuánto de masa crítica tenemos en el Perú? O mucho de esa masa crítica, esa masa de científicos, están fuera del Perú, siendo peruanos, ¿no? ¿Qué haríamos para que nosotros podamos, de repente, atraer a estos científicos? Bueno, en este momento no se puede atraer, porque no hay recursos, precisamente. La Universidad Nacional de Ingeniería hace seis años que no convoca a concurso de nombramiento, imagínese. Los jóvenes que quieren regresar al Perú no pueden, no tienen un puesto de trabajo. Talentosos que son, no tienen sitio en el Perú, y lo que hacen es simplemente quedarse afuera. Es realmente indignante muchas veces cuando escucho decir, estos científicos quieren meterse al Estado. No, no, los científicos no tienen problemas, los científicos no están rogando por empleo, ellos toman su maleta y se van al extranjero y están muy bien. Hay científicos que de niños nacieron en la pobreza extrema, han vivido en el Agustino, pobreza realmente preocupante, pero que su cerebro los llevó a la ciencia, ahora son profesores de grandes universidades norteamericanas y europeas. De modo que ellos no tienen ningún problema. El problema está para el Perú, porque no los aprovechan, no aprovechan su inteligencia para ser rico en nuestro país. De modo que yo protesto contra esas insinuaciones que están buscando empleo. No buscan empleo. Lo que necesitamos es que el Perú los atraiga para enriquecer al Perú. Y eso solamente se puede lograr si es que se eleva el presupuesto que se dedica a la ciencia y la tecnología. No estamos solamente para intentar ser campeones de fútbol, que eso no nos da mucho para dejar la pobreza. Y estamos, por supuesto, por otras actividades que si bien nos dan alegría, no permiten salir de la pobreza. La ciencia y la tecnología es necesario y el ministerio va a permitir el uso de esas fuerzas de la inteligencia para la riqueza. Además, estimado doctor Caruapoma, es importante decir que en este momento, entre los 16 institutos, a veces se pelean entre sí por los recursos. Cuando viene el fenómeno del niño, los institutos quieren ponerse de acuerdo, se pelean ahí, es decir, lo de siempre, mientras que si tú los fusionas, ya van a ser miembros del mismo equipo. Ya no vamos a tener jugando todos los equipos de fútbol entre sí y contra ellos, sino vamos a tener una selección nacional luchando para que el Perú triunfe en este mundo de la competencia científica y tecnológica mundial. Eso es cierto, doctor, porque a veces la fuga de talentos, hay destacados científicos, intelectuales peruanos, pero por la falta de oportunidad en nuestro país, a veces tienen que migrar a otros países donde sí les dan las oportunidades. Y Estados Unidos, su gran riqueza científica, justamente no son con los propios americanos de ahí, sino a esa gente que ha ido de otro país y ha logrado destacar, porque los peruanos, más allá de ser súper inteligentes, somos trabajadores, somos creativos. Creo que esa creatividad, por la misma necesidad quizás, los provincianos, así como usted, Ancachino, y aparte de eso, creo que por ahí escuché que también era pastor, igual, ¿no? Quien habla, ¿no? Nace en las alturas de Ayacucho y hacemos, ¿no? Creo que en base al conocimiento científico, ¿no? Toda esa vivencia, esa riqueza que tiene nuestro país, las plantas medicinales, las plantas aromáticas, que desde chico uno entre en contacto con la naturaleza y ya cuando uno ingresa a la universidad, empieza a buscar explicaciones a por qué ese fenómeno de las plantas aromáticas tiene un aroma excelente por los aceites esenciales y ¿qué son los aceites esenciales? son moléculas terpénicas y estas moléculas terpénicas, monoterpenos, sesquiterpenos, fenilpropanos, son principios activos y estos principios activos nosotros tranquilamente podemos convertirlos en medicamentos. Hablamos de un promedio de 50.000 especies de plantas que tenemos en el Perú. Tenemos una gran biodiversidad de especies, tenemos una gran biodiversidad genética, tenemos más de 4.400 variedades de papa, más de 60 variedades de maíz, ni hablar de otras especies de alimentos que tiene el Perú y ahí hablamos ya sobre soberanía alimentaria. ¿Cómo es posible que en un país tan rico con soberanía alimentaria tengamos inseguridad alimentaria? ¿Qué es lo que está pasando ahí, doctor? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su entendimiento? Porque un país tan rico que tiene soberanía alimentaria pero tiene inseguridad alimentaria. ¿Qué pasa? ¿Tiene algo que ver con la ciencia? ¿Tiene algo que ver con el conocimiento y la cultura alimenticia de nuestros pobladores? Porque tenemos niños, madres con anemia, con desnutrición. Bueno, en primer lugar, sabemos que la pobreza en el Perú está relacionada con la falta de conocimiento. Los minerales que nosotros vendemos no alcanza para salir de la pobreza. Cuando los precios de los minerales están elevados, los gobiernos sin ningún tipo de esfuerzo político, sin ninguna genialidad, pueden disminuir la pobreza como ocurrió, por ejemplo, entre el 2003 y el 2014. Los precios de los minerales subieron y por lo tanto había más plata que repartir, pensión 65, cuna más, etcétera. Por los minerales, bajó los precios, problemas. Ahora estamos nuevamente elevando el precio de los minerales. Va a haber más, un poco más para comer, pero no es suficiente para eliminar la pobreza. Lo que usted, lo que se necesita es añadir conocimiento en la exportación como lo ha hecho Singapur que era pobre, Corea del Sur que era mucho más pobre que Perú, sin recursos naturales, usando el cerebro, la inteligencia, la ciencia ahora está por los cielos. Eso es lo que queremos. De modo que los minerales no son suficientes, son necesarios porque si no hubiera tampoco podríamos vivir bien. Lo mejor dicho, no podríamos sobrevivir porque no estamos viviendo bien. Hay gente que critica a Pedro Castillo, dice que nos va a llevar a modelo chavista. Yo quisiera ser claro con los compatriotas. El Perú tiene el mismo modelo económico que Venezuela. Es el mismo modelo económico. ¿Cuál es ese? Primario exportador que solamente venden materias primas. Con la diferencia de que mientras nosotros tenemos una cantidad increíble de metales, Dios es peruano, ¿no es cierto lo dicen? y los precios están por arriba, por los cielos. Venezuela tiene petróleo cuyo precio ha caído de más de 100 dólares a menos de 50 dólares. Es como si que nos hubieran dividido la remuneración mensual entre tres. Estaríamos en grandes dificultades. De modo que sufrimos igual que Venezuela, pero de repente un poco menos porque tenemos minerales. Sin embargo, el modelo es exactamente el mismo. Se llama primario exportador. Nosotros no podemos vivir con ese modelo por más tiempo porque cada vez tendremos más dificultades, habrán más peruanos desnutridos como usted lo ha señalado doctor Carguapoma. Por eso es que la frase sin ciencia no hay futuro que se ha hecho viral el año 2020 y un partido sin ciencia no le puede dar un buen futuro al Perú. Sí doctor, yo recuerdo que en algunas reuniones que teníamos usted hablaba del partido de la ciencia, o sea, el partido político de la ciencia. Si nosotros podríamos dogmatizarnos, ser sectarios, creo que tiene que ser de la ciencia, la tecnología, la innovación, porque solo la ciencia, la tecnología, la innovación, la creatividad salvará al Perú. y por ahí cómo va eso del partido doctor, porque creo que en algún momento también me dijo ya hemos arado en el desierto y poco se entiende sobre ciencia, pero a raíz de la primera vuelta tuve la oportunidad de conversar con el profesor Pedro y le hice saber de este trabajo del proyecto de ciencia y tecnología, de convertir o crear el ministerio y para qué lo entendió y me parece bien también que lo haya convocado porque ahí doctor esperemos que todo vaya bien y ya en este quinquenio tengamos ese ministerio. Entonces, ¿estamos ingresando la parte de política en ciencia y tecnología en este quinquenio que se nos viene o es igual que de repente aquella época en el 2010, 2011 Ollantumala se comprometió y no lo cumplió? No solamente Ollantumala, se tiene una historia antigua. En los 80's nosotros pusimos la palabra ciencia y tecnología en la agenda pública en los 80's. y Fujimori usó la palabra tecnología con la famosa frase tecnología, honradez y trabajo. Yo fui presidente de la comisión de transferencia de la ITINTEC, este instituto que justamente era para hacer investigación que permita agregar valor a los productos naturales. Me acuerdo que en ese momento había plantas pilotos de ácido carmínico, imagínate, se hacía en ese momento. Y claro, y lo que hicimos es en nuestro informe propusimos que una vez electo el presidente Fujimori impulsara más este tipo de instituto, el instituto de la ITINTEC, pero él después de haber se sometido a las presiones del extranjero como siempre, más bien en lugar de impulsar la ITINTEC lo cerró, lo cerró el ITINTEC y lo convirtió en INDECOPI que protege las patentes de los norteamericanos básicamente. No solamente cerró el INDECOPI sino también cerró el museo de ciencias. Creo que el más alto crimen contra la ciencia que ha habido en el siglo XX ha sido cerrar el museo de ciencias que era donde iban profesores, familias con sus niños para incentivar la ciencia. Si hubiera seguido ese museo habría muchos más científicos en el Perú porque la niñez se inspira en estos museos de ciencia. Al cerrar ese museo Fujimori hizo un gran crimen contra la ciencia. De esa época los presidentes que se doblegan ante las presiones del extranjero terminan así. Después tenemos a Humala efectivamente que en primera vuelta propuso el Ministerio de Ciencia y Teología y nuevamente ahora sabemos de dónde venían las presiones de famoso Debrecht y otras empresas extranjeras que no les interesa que nosotros nos desarrollemos para que ellos vengan siempre a construir todo y a llevarse las materias primas. Después de supongo la conversación que tuvo con estos poderosos empresarios borró la palabra ciencia borró el Ministerio en la famosa hoja de ruta de modo que él en la segunda vuelta traicionó a la primera muchos electores que votaron por él pensando en ciencia fueron traicionados y en realidad quien fue traicionado fue el Perú porque el Perú necesita ciencia y ahora tenemos al profesor Pedro Castillo que no solamente habla de ciencia en la primera sino también en la segunda o sea que no tiene hoja de ruta diríamos más bien que tiene hoja de ciencia de conocimiento que es lo que necesita el Perú sí eso es importante para dejar de ser un país primario exportador no solamente debemos exportar materia prima sino un producto terminado con valor agregado y creo yo y estamos convencidos ojalá en esta oportunidad este ministerio se pueda convertir y que quienes dirijan la política con respecto a ciencia tecnología innovación sean personas que tengan esa convicción no solamente por una cuestión de amigocracia no se designen responsables sino lo que queremos es que hayan personas que estén al frente llevando a cabo todo lo que es el proceso de investigación producción científica pero por personas altamente calificadas doctor y si nosotros habláramos de las universidades ¿cómo estamos en las universidades con respecto al tema de ciencia tecnología? hay universidades que han logrado patentes ¿cuáles son las últimas patentes? y con respecto al tema de salud de esta pandemia de la COVID-19 ¿qué necesitamos hacer a través de la ciencia y tecnología para poder resolver estos problemas? bueno mira en realidad hay universidades que patentan la UNI está patentando pero el número de patentes en el Perú es muy pequeño en el 2018 ha habido 30 patentes peruanas en Indecopy 30 Chile está por los 170 que no es mucho tampoco pero siendo la mitad de la población tienen más patentes que nosotros y eso se debe básicamente a que después de los 90 con el gobierno de Fujimori se acentuó el abandono de la educación estatal se abandonó la universidad pública se abandonó prácticamente de una manera dramática hasta ahora tenemos grosso modo el mismo número de profesores el mismo número de alumnos a las universidades de San Marcos la UNI agraria y más bien hizo la llamada privatización de la educación permitiendo que surjan empresas de todo tipo de todo nivel educativas que no están muy interesadas en la ciencia y la tecnología de modo que con las fuerzas que han sido limitadas por el gobierno de Fujimori no podemos aspirar a tener muchos resultados los tenemos por supuesto porque hay pocos que quedan en el Perú están haciendo su gran esfuerzo hay patentes en varios rubros por ejemplo tenemos en la UNI actualmente se está como le dije haciendo estos tejidos bactericidas que tendrán que ser motivo de patente para que si se produce en el extranjero recibamos los derechos correspondientes la universidad necesita un impulso y eso también va en el programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología dar más recursos para la contratación de investigadores que agreguen valor a los productos naturales creo que sí esperemos que así sea y todos estos institutos de investigación los 16 más el CONCITEC puedan constituir este ministerio y además esto creo que sería una gran oportunidad y posibilidad incluso para poder desarrollar algunos productos medicamentosos ya entrando ya a la parte de la producción científica y lo que es la producción de medicamentos porque un país que no tiene el acceso oportuno a medicamentos que en estos momentos necesitamos en esta emergencia sanitaria creo yo que la industria nacional farmacéutica es importante que se impulse y para eso requerimos una reforma de la política farmacéutica nacional una política del medicamento y ahí doctor habrá alguna posibilidad de que algunas universidades en nuestro país o algunos laboratorios de producción en nuestro país podrían producir vacunas para esta COVID-19 como en el caso de Farmed u otras bueno tenemos al físico y biólogo Mirko Simic el líder científico de la vacuna peruana nos ha señalado que la poca plata que le puede dar con CITEC que tiene muy pocos recursos no le permite avanzar como debía y para ello está promoviendo contactos con empresas extranjeras para que con ellas se haga una vacuna ya no sería totalmente peruana de repente pero tendríamos una participación con el profesor Pedro Castillo se podría dar muchos más recursos a este gran esfuerzo para tener la vacuna peruana en Argentina por ejemplo a quien le han encargado hacer la vacuna peruana es al Ministerio de Ciencia y Tecnología de manera coordinada con todos los centros de investigación sí yo creo que el presidente Fernández en Argentina a través de este Ministerio de Ciencia y Tecnología que ellos tienen están ya han entrado en convenio con Rusia de país a país para que la vacuna Sputnik V se pueda producir y de esa manera también abarcaría para abastecer a América Latina en este caso el tema de la vacuna pero en el Perú o sea sí es factible desarrollar este tipo de producción más allá del conocimiento a la transferencia de esos conocimientos a través de la liberalización quizás de las patentes de estas vacunas en el Perú podríamos producir vacunas doctor por supuesto lo estoy diciendo con Mirko Simi que está liderando este equipo de la vacuna peruana lo único que le falta es recursos para que esto sea de manera masiva entonces entonces ahí ya hablamos de que ojalá Dios quiera que las cosas sean así de que si Pedro Castillo logra acceder a la presidencia de la república podríamos nosotros impulsar por ahí y el colegio químico farmacéutico del Perú y otros colegios profesionales que tienen pues la masa crítica de productores de investigadores podríamos por ahí encauzar la producción de una vacuna claro de repente con una participación extranjera porque muchos países si han desarrollado ya cierto conocimiento y tienen experiencia en producción de vacunas Argentina Chile Brasil Colombia pero en el Perú como que eso se quedó entonces creo yo y estamos convencidos de que a través de este Ministerio de Ciencia y Tecnología y bajo la dirección del nuevo gobierno podríamos ver el tema de la vacuna ya para ir finalizando esto doctor ¿qué es lo que a usted le motiva seguir en este campo de la promoción de la ciencia y tecnología a través de los encuentros científicos? Bueno simplemente estoy convencido que ya lo dije el Perú necesita ciencia para salir de la pobreza para ser realmente para sentirse mucho mejor en nuestro país hoy en día las personas se quieren ir del país a lugares donde viven decorosamente nuestros hijos yo tengo tres hijos que no han tenido lugar en el Perú están fuera están viviendo decorosamente con ciencia con tecnología hubiera querido que desde los 90 se desarrollara la ciencia y tecnología para que ellos estuvieran con nosotros pero bueno esperemos pues que don Pedro Castillo tenga el favor del pueblo para que el Perú avance en un nuevo rumbo estamos en realidad cayendo en un precipicio lo vemos claramente y hay una candidata que dice sigamos adelante o sea estamos en un precipicio y dice un cambio hacia adelante un cambio hacia adelante cuando hay un precipicio es muy peligroso lo que Pedro Castillo propone es un cambio hacia arriba para despegar para no seguir hundiéndonos por eso es que nosotros estamos apoyando a don Pedro Castillo el profesor muchas gracias estimado doctor Cargua Poma si doctor quería agradecerle a usted creo que este mensaje es importante y cuál es el mensaje final para la juventud doctor su mensaje final para aquellos jóvenes universitarios de institutos de colegios con respecto al tema de ciencia y tecnología cómo debemos motivar o cómo hacer que ellos puedan sentirse atraídos por estos temas bueno los niños son curiosos y muchas veces los padres y las escuelas eliminan esa curiosidad la ciencia no es más que tratar de explicar qué es lo que observan en primer lugar entonces muchachos y padres de familia inciten incentiven la curiosidad de sus hijos para ver qué pasa qué está sucediendo alrededor nuestro por qué se comportan las cosas como son y de esa manera están incentivando el espíritu científico luego van a preguntarse cómo resolver el problema de la pandemia cómo aprovechar mejor este alimento etcétera eso es ciencia conocer mejor la naturaleza para vivir mejor y además de manera personal ya lo he dicho muchos niños pobres que se interesaron en ciencia hoy viven una vida realmente extraordinaria siendo grandes científicos en el mundo en los países desarrollados y esperemos que don Pedro Castillo inicie un proceso como el que hemos estado proponiendo para que los niños no solamente sean científicos y se vayan a grandes centros de investigación del mundo sino que estén y se queden en nuestro país que les va a ofrecer esa oportunidad muchas gracias doctor Modesto Montoya un gran amigo cuídese por favor y cuide su esposa la familia y vienen creo yo oportunidades y cambios en el Perú ojalá y nosotros mismos tenemos que ser los arquitectos de que sucedan cosas importantes transformadoras en nuestro país desde el Colegio Clínico Farmacéutico del Perú un abrazo un cariño a usted a todo el equipo de Ciencia y Tecnología de su centro muy buenos días doctor Modesto Montoya gracias doctor Mario Carbopoma gracias hasta pronto bien estimados colegas químicos farmacéuticos el día de hoy estuvimos con el doctor Modesto Montoya un eminente promotor de la ciencia y tecnología en el Perú y los químicos farmacéuticos siempre estamos también a la vanguardia de la investigación la producción de estos conocimientos en temas de medicamentos alimentos cosméticos todo el rubro que nos compete a nosotros el doctor Modesto Montoya actualmente es el promotor de los encuentros científicos internacionales en la que muchos investigadores farmacéuticos participan en estos encuentros que desarrollan dos veces al año y la próxima oportunidad tendremos otros invitados cuídense muchísimo frente a esta pandemia y muchísimas gracias y sigamos haciendo ciencia y tecnología en nuestras actividades farmacéuticas muy buenos días Gracias por ver el video.